Música Vámonos a bailar porque estamos en las cuapanas 2020 Jumbia Mister Paster Ándale que se ponen a bailar en Cheser Esa noche yo sabía que iba a ser pasada Arrancamos Mister Paster Ándale que se ponen a bailar en Cheser Ahí está para el rapa Y todos los bailarines blues La banda de Tula de Cinco Publicidades M A M S C M M M M M M Mister Paster Organización Foder Hombre idiomas Música 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 Alex Vallesos 13 Como dice Todos bailarines en luz En la tierra del cielo Siempre con los primeros cotis Nena Valeria Jali Rafa desde la ciudad de los satélites Tola Xico Siempre con el Mr. Pazer Gracias Mr. Pazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazazaz Representación de San Chiqui Salsa Mister Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¿Cómo dice? Sonido súper fanático Allí están mis ahijados Que suene con la voz de tu parte Organización Joroba Locas Y toda la banda de Mixlayer Mister Dabo es grabado ya Dico compacto de la noche Dedicado para la gente de Chauppa Niños del barrio Niños ya 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 Niños ya 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 pae La banda de Mixlayer Siempre con el sonido P wish of Facer Mister Mi niño, niño, ya bajó Que suene, que suene, que suene Ya bien sonido esa Que bonita cumbia Por causa de tu amor Tú la reina de mi vida Ay, esa paladilla, Gaby Que bonita lo baila, la escopara La escopara La llegada del pizarra En cabina, DJ Charlie Poi Locutor Ginger Miss Mister Pa-pa-pa-pa-pa-paster